La pandemia del coronavirus preocupa en todo el mundo y ante esto se han creado varias dosis contra el COVID, como la vacuna de la farmacéutica Pfizer, Moderna, AstraZeneca, entre otras mismas que al certificarse rápidamente se distribuyeron a diferentes países para proteger a los ciudadanos de manera gratuita y voluntaria. Sin embargo, un grupo de diputados presentó ante el Congreso de Chile un proyecto de ley para que la vacunación contra el coronavirus sea obligatoria, en momento en que en el país ya comenzó a aplicar la inyección contra el SARS-CoV-2 al personal médico en las zonas más afectadas por los contagios y en que la nueva cepa procedente de Reino Unido ya circule en el país, pues fueron militantes de la opositora democracia cristiana Gabriel Silver, Víctor Torres, Daniel Verdesi y Matías Walker quienes sugirieron modificar un artículo del Código Sanitario Local que establece procesos obligatorios de vacunación contra ciertas enfermedades como viruela, tos ferina, el coronavirus, entre otras, todo esto para tener un mejor control. Queremos que esta dosis sea incluida en el listado de vacunas obligatorias, puesto que ya existe en el país, dijo Silver. Por otra parte, el ministro de Salud, Enrique París, expresó. Necesito leer el proyecto de ley antes de darle mi apoyo. Probablemente el Parlamento nos va a llamar a participar en esta discusión y ahí, teniendo todos los antecedentes en la mano, daré mi opinión. Por lo que queda en espera, una respuesta. Informo para el Sistema de Noticias TV Libertad, Anais Mireles.